Triduo a la Santa Cruz, día uno, oración preparatoria para todos los días. Oh Santa Cruz, madero hermoso, donde murió mi Señor para darme eterna luz y librarme del contrario. Ante ti me humillo y reverente imploro a mi Señor Jesucristo, que por los padecimientos que sobre ti recibió en su santísima pasión, me conceda los bienes espirituales y corporales que me convengan. Bendita seas, por los siglos de los siglos, fuiste entre los paganos signo de valor y afrenta, y hoy eres emblema del cristiano y esperanza para ser perdonado por el sublime sacrificio de mi Señor Jesucristo, a quien esperamos servir y honrar por toda la eternidad. Amén. Primer día Te saludo, Cruz Santísima, con todos los santos, patriarcas, y doy al Señor con ellos todas cuantas gracias puedo, porque se dignó honrarte queriendo que fueses adorada de las gentes y lo que es más de la reina de los ángeles, con aquella adoración que sólo se debe a su majestad Santísima, que sea alabada por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Dios, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Santa Cruz de Jesús, Santa Cruz de Jesús, haced que yo prevenga el camino de la salvación. Santa Cruz de Jesús, apartad de mí todo el peligro de la muerte. Santa Cruz de Jesús, preservarme de todo peligro corporal y accidente temporal. Santa Cruz de Jesús. Adoro para siempre la Santa Cruz de Jesús Nazareno, crucificado. Tened piedad de mí y haced que el mal espíritu se vaya de mí para siempre, por todos los siglos. Amén. Oración final. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que habéis padecido en el árbol de la cruz y particularmente por mis pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.